La noche del viernes 20 de septiembre, que cerró con 19 asesinatos, el presidente Nayib Bukele insistió en su llamado a la Asamblea Legislativa para que aprueben los fondos para la fase 2 del Plan Control Territorial. El jefe de Estado también dirigió un duro mensaje al presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado del FMLN, Chafik Handal, y la exdiputada de izquierda, Lorena Peña. Y unas horas después, el mandatario escribió en sus redes sociales. Increíble que hayan personas criticando a los que no pueden estar con sus familias, porque tienen que patrullar las calles en la madrugada, cuidando a los demás. Solo sirven para criticar y buscar defectos. Son un asco, sépanlo. Gracias a Dios y solo son el 4%. Ante las fuertes declaraciones, reaccionaron diputados del partido Arena y FMLN. El presidente tiene todo el derecho de pedir que se le aprueben los millones, siempre y cuando lo haga con respeto. Lo puede pedir, pero lo puede pedir con respeto. Ese tipo de llamamiento, ese tipo de vocabulario, que no ayuda, porque no ayuda a lo mejor, definitivamente podrá caerle bien a algunos, podrá caerle mal a otros, pero no contribuye a que este país sea un país grande. Yo creería que la población puede tomar una lectura sobre eso. Hay agresiones verbales que han sido manifestadas contra exdiputada, en el caso de la diputada Lorena Peña. Es lamentable el lenguaje con que se refiere a mujeres. No queremos pensar que estamos frente a una situación de misoginia o algo parecido. El parlamentario Guadalupe Vázquez, del partido Gana, considera que se debe buscar el diálogo entre la presidencia y ciertos diputados que buscan bloquear el financiamiento de la fase 2 del Plan Control Territorial. El 90% son acertados y el 10% no son acertados, porque él no puede hablar de los 84 diputados, ¿verdad? Él tiene que hablar de ciertos diputados que se oponen a aprobar el proyecto de préstamo. El país no se puede manejar a caprichos, debe de buscarse el diálogo y debe de tenderse puentes, ¿verdad? Y esperamos nosotros como grupo parlamentario que esto baje el nivel que ha subido los dimes y diretes entre el Ejecutivo y parte del Legislativo. Para el excandidato a la vicepresidencia, Roberto Rivero Campo, la forma en que se expresa el presidente Bukele tiene una finalidad política de cara a las elecciones del 2021. Responde más a un ambiente de pre-campaña electoral en donde, a ver, el votante de cada uno de los partidos y en este caso del presidente Bukele también está esperando como, digamos, que él reaccione así porque eso es lo que lo ha llevado a la presidencia. Además, Rivero Campo cree que los diputados deben tener un papel fiscalizador para comprobar que la inversión que aprueban llega a su destino. Porque ahorita pueden hacer cualquier cosa para impedir la aprobación de los préstamos pero lo importante viene después, una vez que se ha aprobado, ¿verdad? Que hagan un control sobre lo que se está ejecutando con ese dinero. Pero el analista político Juan Ramón Medrano sostiene que debe haber un diálogo entre ambas partes pero manteniendo las formas para evitar la confrontación. Él no debe de caer en las provocaciones. Yo he escuchado a algunos exdiputados del FMLN referirse a él con una serie de palabras que no se pueden decir en este medio. O sea, totalmente ofensiva, totalmente soeces y de un nivel demasiado bajo para referirse al presidente de la república. Los diputados discutieron la aprobación de los 91 millones de dólares en la Comisión de Hacienda pero una vez más, por diversas dudas, no llegaron a un acuerdo. William Chanta, TCS Noticias.